Hola amigos, soy Miguel Ballester y esto es Quiento Gaque. Me llamo Uri Bonet y soy batería de Lofa o Lesbian. Hola, soy Nuria Fon y soy actriz. Soy Uriol Pardo y estudio Ingeniería Eléctrica. Hola, soy Quique y soy repartidor. Buenas, bienvenidos a todos. Hoy es un día muy especial. Estoy súper, súper, súper contento y súper emocionado y también agradecido. Porque hace una semana que inauguramos la escuela, ¿vale? Quiento Gaque, escuela de batería online. Y la verdad que ha tenido muy buena aceptación. Ya son, pues creo que había como 75 alumnos ya que estaban inscritos a la escuela. Así que estoy súper contento y os doy las gracias por ello, ¿vale? Porque ha sido mucho trabajo. Y bueno, en el video de hoy os voy a explicar un poquito en qué consiste la escuela, en qué consiste todo lo que he grabado, el contenido, qué opciones tenéis si queréis entrar a la escuela. Tenéis varias opciones. Y también, pues, os voy a dejar también el testimonio de algunos alumnos míos que han estado en la escuela durante unas semanas probando la escuela y viendo si funcionaba o no funcionaba para que entendáis un poco, pues, qué podéis aprender, qué podéis sacar de la escuela si os decidís entrar. Yo aprendí a tocar la batería de una manera autodidacta. Empecé a aprender, pero yo creo que empecé directamente a los 16, cuando nos juntamos con dos o tres del grupito de amigos y dijimos que quizá nos gustaría tocar los fines de semana en algún sitio. Y como aprendí de una manera autodidacta, pues, realmente tenía ciertas manías en cuanto al grip de las baquetas, en cuanto a la posición, en cuanto a, bueno, en cuanto a muchas cosas. Que veía que necesitaba, me encontraba en un momento en el que no estaba avanzando, en el que también por la posición en la cual se encontraba la banda, yo notaba, veía que se tenía que, que tenía que mejorar en ciertos aspectos y por eso decidí, pues, contactar con alguien y me hablaron de ti. Empezamos a trabajar y realmente descubrí, digamos que se me abrió mucho el campo de visión de todo lo que se podía hacer en una batería. Bueno, yo antes de conocer, antes de conocer a Miguel, pues, lógicamente, la batería la estudiaba yo autodidacta y entonces, pues, tenía muchos fallos, muchos vicios, con lo cual me ha ido súper bien poder estudiar con él. Ya está, siempre me gustó la batería, pero nunca hice nada al respecto. Este año, o sea, el año pasado, perdón, este amigo mío me regaló unas baquetas y me dijo, vale, tienes que, ya, porque siempre estás hablando de hacerlo, 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 pues, venga. Y entonces, pues, decidí apuntarme a tocar la batería. Porque veía necesario que alguien me guiara y tener como alguien que realmente tenga conocimientos para poder guiarme y saber lo que debería estudiar y cómo debería estudiarlo. Yo llevo dando clases desde el año 1996. Y tal como os dije en el mail donde explicaba que quién toca qué ya no iba a ser una página web con perfiles de batería, sino que iba a ser exclusivamente una página de educación de batería, ¿vale?, iba a ser una escuela online, pues ya os expliqué que durante esos años, pues, yo la verdad que disfruto muchísimo enseñando y compartiendo todo lo que sé con mis alumnos. A ver, me ha ayudado sobre todo en, primero, en saber qué es lo que estaba haciendo, porque realmente yo hacía cosas y tampoco sabía demasiado qué es lo que estaba haciendo y todavía, pues, me acuerdo que cuando me decían, no, pues esto se llama tal, esto se llama cual, yo decía, ostia, es que ahora estoy entendiendo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, y también algo que yo creo que es de agradecer es que hemos sido como un alumno y un profesor con mucha flexibilidad y con mucha capacidad de adaptación, ¿vale? Porque yo no soy como muy regular estudiando y trabajando, pero sí que en cambio cuando veo que algo me interesa es, ostia, Miguel, lo que está haciendo esa batería, ¿qué es? Ah, ostia, pues esto es un shuffle, quiero hacer esto. Pues, ¿cómo lo haremos? Bueno, empezaremos con la parte teoria, con esto, con esto, con aquello, para que consigas hacer ese shuffle, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes virtudes que yo he encontrado haciendo clases contigo. Por las clases han pasado, pues, yo creo que más de 150 alumnos ya y la mayoría de ellos, al final, acaban siendo amigos con los que tengo una muy buena relación y con los que seguimos compartiendo, pues, nuevos ejercicios, nuevas formas de aprender, nuevas rutinas, nuevas formas de organizar el tiempo que tenemos para seguir aprendiendo y seguir difundiendo de nuestro instrumento. Bueno, pues, en clases de Miguel, como un día leí, aparte de ser profesor, es un gran psicólogo y, entonces, pues, te ayuda, pues, a entender, a entenderte a ti, a entender el instrumento. Me preocupa mucho la organización de las materias y la organización del tiempo. Es decir, vivimos en una sociedad que va muy rápido, todos tenemos muy poco tiempo y yo intento siempre ayudar a mis alumnos para que, con el poco tiempo que tienen libre, aprovechen lo máximo y aprendan bien, de una forma sólida, todos los conceptos que se van viendo en clase. Pues, yo creo que Miguel me ha ayudado, sobre todo, a crear mi propio sistema de estudio, o sea, mi propio método de estudio. Yo soy una persona que soy poco constante, digamos, soy un poco dispersa, entonces, lo que me ha dado Miguel es como una manera de estudiar, ¿no? Una manera un poco estructurada de yo tener unos ejercicios diarios que hacer, y una manera de estudiar. Desde que empecé a dar clases siempre he tenido dos objetivos. Primero, compartir absolutamente todo lo que sé. Yo no me guardo nada. Todo lo que sé lo comparto con mis alumnos porque quiero que ellos aprendan. Pero tampoco quiero que toquen como yo. Quiero que en cada uno encuentre su voz con el instrumento y que busque su camino y que desarrolle su forma de tocar batería como ellos quieran. Yo creo que Miguel es bueno guiándote hacia dónde tienes que ir y qué tienes que estudiar y cómo tienes que estudiarlo para llegar a tus objetivos de forma la más rápida posible. Y otro profesor igual es más de, bueno, pues hacemos estas canciones o este ejercicio, apuntas este ritmo y este groove y los tuyas. Pues la escuela ya está aquí, la escuela es una realidad y a día de hoy tenéis ya 11 cursos que podéis trabajar. Hay 5 cursos para trabajar, para tener unas manos rápidas. Hay 3 cursos para desarrollar bombo, ¿vale? Técnica de bombo. Hay 2 cursos de rudimentos y luego he grabado un curso especial para gente que no sepa absolutamente nada de la batería y se quiere iniciar en este instrumento tan bonito. Y bueno, pues hay lo que sería como una primera clase, un primer contacto con la batería y bueno, al final he querido hacer un curso para que no haya límites de gente que se piense que hay que tener nivel para empezar a estudiar batería en nuestro juego online. Bueno, me han encantado porque yo realmente empecé de cero, digamos, y ahora pues tampoco no es que pueda tocar un urbo, pero para mí tengo algo de nivel y es que para mí esto, bueno, pues estoy súper contenta, la verdad. Hoy visto, me he dado cuenta que era también una de las cosas que decía, buf, me va a costar el, o sea, estudiar técnica no es lo más divertido del mundo. Técnica de batería, pues tienes que ser, como decía, muy disciplinado, estar mucho y cuando ya llevas mucho tiempo estudiando, como que la motivación baja. Y lo que sí que he visto es que cuando se produce un acompañamiento, en este caso, pues cuando ves que tú estás, estamos tocando los dos juntos, o sea, aunque estés en un monitor, pero estamos tocando los dos juntos, eso anima mucho. Y yo creo que eso ayuda a que el alumno, digamos, o que la motivación del alumno no baje, porque al final estamos haciendo una rutina, pero estamos haciendo una rutina conjuntamente. Por supuesto, me ha sorprendido mucho, 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 tener en cuenta de que yo soy alumno suyo y pensaba que eso de tocar con él en los vídeos sería una tontería y me he quedado yo el tonto, porque me ha gustado mucho poder tocar con él, encima, a la hora que quieras, te puedes fijar las cosas como las hace, tirar para atrás, pararte, ver su información, fantástico. Bueno, hay colgados ya 11 cursos, 5 cursos de técnica de manos, ¿vale?, como conseguir las manos rápidas, hay 3 cursos de bombo, 2 cursos de rudimentos, que uno es el que ya teníamos de rudimentos de golpes simples, y hay otro curso de paradiles, donde hay paradile, paradile-adile, doble y triple paradile. Y también he grabado un curso que sería la primera clase de batería de cualquier alumno que viene a mi estudio a aprender este instrumento. Pues esa primera clase la he grabado, donde os hablo un poco de material, os hablo de las partes de la batería, os hablo de cómo coger baquetas, os toco con vosotros vuestro primer ritmo y también breaks. Este curso, ¿vale?, de iniciación a la batería, de primera clase de batería, es gratuito por ahora, y el curso número 1 de manos rápidas también es gratuito, ¿vale? He dejado estos dos cursos de forma gratuita para que veáis un poco cómo es la escuela, podéis entrar y veáis cómo es la escuela. Por supuesto, todos los ejercicios tienen PDF y he puesto en cada curso unos objetivos, unas velocidades de objetivo que os van a ayudar a, pues un poco a saber dónde estáis, os va a ayudar a tener un poco de orden y nos va a ayudar a seguir esa progresión que tenemos que tener para aprender a tocar nuestro instrumento. La escuela online me permite llegar a muchos alumnos que me envían mails, pues me han estado enviando mails durante varios meses ahora y por H o por I no puedo llegar a ellos. Alumnos que están en la otra parte del charco, en Sudamérica, gente que está fuera de Barcelona, gente que tiene poco dinero y no se puede pagar las clases, entonces, pues decidí que ir a la escuela para que podáis estudiar 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, ¿vale? Aquí no hay excusas de no tengo tiempo o es que el profe está muy lejos o es que las clases son muy caras. Todas esas excusas se desvanecen porque quién toca qué en la escuela online os va a permitir estudiar por muy poco dinero y cuando a vosotros os vaya bien. Así que es solamente cuestión de que cojáis los cursos que queréis o pagáis la suscripción para poder estudiar toda la materia que hay en la escuela y a partir de ahí empecéis el viaje y empecéis a aprender lo antes posible. Como os digo, esta escuela está enfocada a cualquiera que quiera aprender, ¿vale? Yo solo quiero compartir lo que sé, así que si te apetece aprender, si tienes curiosidad, si quieres tocar mejor la batería, pues esta escuela es para ti. Me da igual que seas principiante o que lleves ya un tiempo tocando, que quieras mejorar tu técnica, que quieras mejorar tus breaks, que quieras conocer rudimentos o conceptos nuevos, esta escuela es para todo aquel que le guste la batería, que la batería sea su pasión, sea su hobby y que cuando esté tocando la batería sea feliz. Yo creo que esta escuela está enfocada para todo el mundo, para los que se inician y para los que llevamos tiempo tocando. Porque lo que te digo, muchas veces tocas una cosa y no te das cuenta porque nadie te ha dicho que la estás tocando mal. Con lo cual, con los vídeos puedes ver él cómo lo hace, con los pequeños detalles, para luego tú ir practicando poco a poco e ir aumentando el ritmo de tocar más rápido o tocar mejor. Sabiendo cero, puedes empezar a tocar una batería. No te da pereza estudiar los cursos online porque simplemente es tú solo, donde quieras, a la hora que quieras y como quieras, delante del ordenador y tienes un profesor con el pad como tú y todo está muy cómodo, lo escuchas bien, escuchas el metrónomo, lo escuchas todo, lo ves, estás uno a uno y es cómodo y fácil. Si queréis entrar en la escuela, tenéis varias opciones. La primera opción sería comprar el curso que os interese. Si, por ejemplo, os interesa un curso de rudimentos concreto, pues podéis comprar ese curso y ya está. Luego, también hay una serie de cursos que son consecutivos, como por ejemplo los de técnica de manos, que os van a ayudar a tener unas manos rápidas. Entonces, aquí tenéis dos opciones también, o comprar el curso o también he creado la opción de suscribiros a la escuela. Entonces, si os suscribís a la escuela, tenéis acceso a toda la escuela por 13.95 pasiva cada mes. Esto es muy barato, esto es bastante menos dinero de lo que cuesta una clase y con eso tenéis acceso a todos los vídeos. Actualmente habrá como unos 60 vídeos, todos con su PDF que podéis descargar y cada mes o cada dos meses yo me comprometo a colgar nuevos cursos. Así que no hay excusa para estudiar, no hay excusa para no estar en la escuela y no hay excusa para empezar a aprender y a divertirte. Entiendo que está más pensado para un alumno que necesita crearse una base, una base de qué es tocar la batería y cómo se debe tocar una batería. Y luego, a partir de aquí, yo creo que un siguiente step es como algo con mucho más especializado, entiendo. Es decir, oye, pues a mí me interesa shuffle, a mí me interesa jazz, a mí me interesa marro... No sé, yo de momento lo veo de esta manera. Recomendaría los cursos a alguien que o viva fuera de una gran ciudad y no tenga acceso a un profesor y recomendaría el curso a los que tengan horarios difíciles de compenetrar con la vida, con el horario laboral y así poder estudiar cuando quieras y donde quieras. Lo recomendaría absolutamente a todo el mundo que quiera empezar a tocar o que ya toque y quiera, pues, no sé, refrescar o seguir aprendiendo. Y poco más. Si tenéis cualquier duda, me podéis dejar un comentario aquí en el vídeo o me podéis enviar un mail a qtq.com y yo cualquier duda que tengáis la resolveré encantado. Espero que nos veamos dentro de la escuela. Aparte de todo el contenido de la escuela, accederéis también a un grupo privado de Facebook donde tendréis también información y donde podéis compartir con el resto de compañeros vuestros avances. Pues si estáis trabajando en ejercicio, lo podéis compartir. Si os habéis comprado algo de material, también lo podéis compartir. Si estáis buscando algo de material o tenéis alguna duda, también podéis preguntar. Y la comunidad os va a ayudar. Somos muchos y todos tenemos la misma pasión. Además, una vez al mes voy a intentar hacer clases en directo donde todos podréis participar. Yo os explicaré una cosa y luego habrá un espacio para que me preguntéis lo que os apetezca del mundo de la batería. Y yo os lo responderé encantado. Muy bien amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que estoy súper contento y súper motivado y súper ilusionado con este proyecto. Creo muchísimo en él. Creo que es muy válido. Yo estoy estudiando durante el estado de alarma. Estuve estudiando con varios profesores en Estados Unidos con métodos muy parecidos. Y aprendí muchísimo. Así que la forma de estudiar, la forma de aprender está muy validada. Y es totalmente práctica porque ya digo, podéis estudiar cuando os dé la gana, como os dé la gana. Así que no hay excusas. La única excusa es con tus paquetas entrar a la escuela, encontrar el plan de precios que más se adapte a tu bolsillo y empezar a estudiar. Nos vemos en el siguiente vídeo y a ser felices tocando la batería. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina